Los diputados federales tienen una responsabilidad histórica para revertir con su voto los recortes presupuestales a estados y municipios proyectados en el Presupuesto Federal de Egresos 2021, expresó el alcalde Jorge Cermenio Infante. El presupuesto viene con una reducción de alrededor del 9% para los estados, en el caso de Coahuila. Esperamos que los diputados reaccionen y puedan hacer un trabajo más justo, más equitativo, para que no se reduzcan las participaciones federales a estados y municipios. El balón está en la cancha de los diputados. Es una responsabilidad histórica que va a gravitar al próximo año sobre las finanzas municipales, estatales. Hay que estar atentos a ver cómo defienden los recursos que tienen que repartirse del presupuesto federal hacia estados y municipios. Estaremos atentos a cuál será la participación de los legisladores en la aprobación de un presupuesto que a todas luces toma solamente los criterios del presidente López Obrador. Recordó que como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador amenazó con salirse del Pacto Federal al exigir mayores recursos. Habría que recordar lo que decía en su momento el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Cada año cuando amenazaba hasta con salirse del Pacto Federal. Bueno, es un reclamo justo el decir no nos reduzcas. Yo creo que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno del presidente López Obrador y de quienes hacen mayoría en la Cámara de Diputados. Ojalá, ojalá y rectifiquen en estos días. Anticipó que su administración enfrentará una situación difícil el siguiente año, que afrontará manteniendo la transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos para no afectar las proyecciones de obras y servicios básicos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.